Con hambre y con sed de justicia Te ganamos la partida más Con poder Chiquitos pero picosos Radio Confianza Muchas gracias Cayo Cayo de Hacha Cayo de Hacha Cayo muchas gracias por la pregunta Conocen a Peña Nieto, conocen a Manuel La verdad estará libre Pero primero te hará en el Javi Radio de Confianza Señores, señores Hoy es 12 de octubre, día de la raza Pero como en Radio de Confianza No somos racistas Aquí conmemoramos el día de la hispanidad Y otras cosas que la verdad es que no nos importa mucho Lo hicimos por ti Y me estás traicionando Oigan, Margarita Zavala Esta mañana firmó oficialmente Los papeles del divorcio Pero del pan No sean morbosos Después de años de ser maltratada Por fin, Margarita Zavala Es libre Es libre e independiente Así es Margarita Zavala La Cancillería Mexicana declara non grata Non grato al embajador de Canadá Que porque como es posible Que el primer ministro de Canadá Venga aquí a opacar La belleza del presidente Peña Nieto No es justo Ya tenemos nuevo héroe nacional Ya la perra Frida pasó Mira, mi perrita Frida Señores Les diremos ¿Cuánto te costó? Se oficializa el reencuentro de RBD Como lo están escuchando Hay nuevos miembros Nuevos integrantes Más viejos y más feos Pero igual de talentosos Para hacer show Les vamos a decir Quienes son los rebeldes Del pan Señores Margarita Les digo que ya terminó de firmar Los papeles El abogado del diablo El ex fiscal de hierro Javier Cuello Trejo Que por cierto es el defensor De la dueña del colegio Repsamen Dice que todo lo que hemos dicho Todos Sobre su defendida La respetable La respetable Es tan falso Como el permiso Que consiguió Para construir su colegio Donde murieron 19 niños Y les vamos a mostrar Una a una Todas las mentiras Que le dijo a Ciro Gómez Leiva En su cara Ciro Gómez Leiva Como todo un caballero Lo dejó mentir Pero nosotros no somos caballeros Entonces aquí le vamos Una por una Sus mentiras Además No es suficiente Para Donald Trump Que lo odie Medio país Es su país Que lo odie Este país México Venezuela Corea del Norte La NFL La CBS La NBC La CONCACAF La FIFA Hoy anunció Que Estados Unidos Se retira De la UNESCO No No se retira De la FIFA Ni de la NFL Ni del tratado Libre de Comercio Se va De la UNESCO Que necesidad También hoy tendremos En el estudio Como invitado A Diego Plaza Él es director general De Elliot New Media Y nos va a platicar Todo Acerca de los premios Elliot Los Elliot Awards Así que si quieren saber más ¿Cambiaste una entrevista Por un premio? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué pasa? Esto no es política Además Es el premio de consolación Es el Leonardo DiCaprio De los Elliot Además nos va a acompañar Eric Como siempre Vamos a platicar Eric René ¿De qué culpa tiene el cine? Si ya habló con Kate del Castillo Si ya le pasó nuestra propuesta De donar todo lo que gane De su documental De cuando conoció al Chapo A las víctimas del narcotráfico Y tenemos a otro Eric Eric Antonio Ochoa Director de Políticas en Salud Pública De la Fundación Interamericana Del Corazón México Y nos va a platicar Una excelente iniciativa Para reconstruir hogares Afectados por los sismos Y Hola Tijuana Otra vez Los saludo con mucho gusto Queridos amigos ¿Cómo están? Ayer te extrañamos mucho ¿Cómo te fue en el concierto? Pues muy bonito Los Red Hot Chili Peppers Aún no entiendo Cómo hay gente Que no se enteró Que venían Yo no me enteré La persona que está aquí A mi derecha Yo también me hubiera faltado Y perdón que lo diga Pero soy fan De los Red Hot Chili Peppers Sí Acuérdame de contarles el día Amado Bendaño Ya llevamos 40 candidaturas Independientes A la Presidencia de México Y falta la tuya Según los cálculos Al final de este programa Ya habrán 132 Candidatos A la Presidencia Y por cierto Humillaron a mi Antonio Atolini Le dieron un periodicazo En el hocico Por respondón Pero creo que era una cuenta Falta de Antonio Atolini Les vamos a platicar 5513 86 3244 Es el WhatsApp de confianza Vamos a ir a un pequeño corte Regresamos Radio de confianza A confianza Hola Adriana Tamayo Me encanta tu programa Dice Adriana Muchas gracias por vernos Vamos a responder Algunas de sus preguntas Iván Sánchez Solorio Que siempre nos acompaña Iván Un gusto como siempre Hoy es el día de la raza Y el cumpleaños 101 De la América Exacto Que cosa que a nadie le importa De manteles largos En el estadio Azteca No sé si se queda por mantel De ese tamaño Pero Hola, hola, hola Dicen por aquí Cayo Super Tu programa Oscar Flores Muchas gracias por acompañarnos Como siempre Francisco Barinstein Dice Saludos desde Catepec Tierra de Nadie Hola Francisco Esperamos pronto Hace poquito Bueno, en un programa que dije Ojalá y pronto podamos ir a visitar La zona de Catepec Como si estuviera Del otro lado del mundo Dice Pepe Pepe nos está viendo Le mandamos un saludo ¿Cómo estás? Pepe Ya queremos tenerte de regreso Chate unos tacos De lechuga Una vez yo iba Ah, no Ya hemos tenido esta discusión Una vez iba por la Roma Caminando Y había una Los tacos veganos Que me dio mucho coraje Que estuvieran llenos Sí, yo voy a los tacos veganos Siempre está bien lleno Pero los que están en la calle Los de la calle Los de la calle En la Roma Que es sur, ¿no? Tacos veganos Y en la calle Eso es faltarle al respeto A la identidad De un taco No es justo La neta no es justo Si todavía fuera un restaurante Normal Ya sabes Están buenos Están buenos Pero si fuera un restaurante Normal Veganos Solo Ok, está bien Pero que ya pongan un puesto De la calle Es faltarle al respeto Completamente A la identidad A los niños Sin clase de taco Dicen por acá Oigan, a ver Ustedes díganos ¿Qué opinan de los tacos veganos? Por cierto ¿Han comido tacos veganos? Yo sí La primera vez No, la primera vez Ahí te va Historia larga, corta Duré ocho meses siendo vegano En los peores ocho meses de mi vida Vegetariano, sí Y ya tenía Mi papá Te comiste a tu perro Mi papá es doctor Y ya estaba harto De que tuvieran que cocinar en mi casa Algo para mí Y algo para mi familia En ese entonces yo vivía en mi casa En la casa de mis papás Y una vez Si les platicé esto Molieron carne Ajá Me tendrían una trampa Estaba como un caldo Y yo no sabía Dije Ah, pues a veces El papilla de tomate No sé Era carne molida O sea, pero demasiado molida Entonces cuando le di el bocado Todo el mundo se empezó a reír Y me dijeron Pues ya no eres vegetariano Y dije Ah, ya no soy vegetariano Bueno, vegetariano Yo no como carne, pero Vegetariano Porque comía queso Y leche Y leche Hámonos panes si puedo Y camarones Los camarones no son animales Así es que me los puedo comer Si son animales Los camarones Los peces no son animales Me los puedo comer Dicen por acá Tienen un sistema nervioso Oigan, no me están llegando tantos comentarios Déjame, me meto bien Aquí está Saludos desde Córdoba Deberían venir a dar una conferencia Invítenos Queremos organizar algo Queremos organizar algo Esperamos que pronto Pero sin duda Queremos ir a Veracruz ¿Ha sido Veracruz yo? Sí No, recientemente Voy a Jalapa El día 11 de noviembre Junto con Chumel Torres Y a dar el choncillo de stand-up Otro Pues sí Ahora resulta que en la innombrable E intocable dueña Ya no me dejan decir su nombre Me encanta esta No puedo decir el nombre de Mónica García Villegas Pero bueno La innombrable E intocable dueña Y directora del colegio Enrique Repsamen Este colegio Esta escuela En donde murieron 19 niños Y 9 adultos Es total Y absolutamente Inocente De todo Hoy Mónica Que estás escuchando este mensaje Te queremos ofrecer una disculpa Fuimos bien estúpidos Es que uno se confunde Uno piensa Que la corrupción El falsificar documentos Construir sin permisos Todas esas cosas matan Pero uno está equivocado Y eso Nos lo hizo saber su abogado Esta mañana Según su abogado Que por cierto Tiene poderes exoneradores Como si fuera un X-Men Como otro 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 que tenemos aquí Otro político mexicano No voy a mencionar su nombre Que perdona a todo el mundo Que perdona a todos Con una condición Pero su abogado dice Javier Coello dice Que la víctima Es ella La dueña del colegio Enrique Repsamen Es la verdadera víctima Y todo esto Es un plan de la mafia Del poder En entrevista esta mañana Con Ciro Gómez Leiva Nuestro compañero aquí en Fórmula Javier Coello Trejo Quien defiende a esta señora Mónica García Villegas Y también ha defendido Emilio Lozoya Protagonista de este escándalo La estafa maestra Del cual hemos hablado muchísimo Pues dice que su defendida No tiene ficha azul De la Interpol Porque eso ni existe Esos pausados no existen Que eso es de parchis La ficha azul Y la ficha roja Es de parchis Que la Interpol tampoco existe Que nada existe Que todo está dentro de nosotros Interpol es un grupo De roja Ay Esto es en serio Esto le dijo En su cara A Ciro Gómez Leiva Vamos a escuchar La entrevista Porque se han filtrado Baboso Llegó A las 8 de la mañana ¿Quién da respuestas a las 8 de la mañana? Pues ahí está Estaba crudo ¿No? Estaba crudo Una voz de ultratumba Javier Cuello Uno de los abogados Más importantes De este país Ha trabajado Para La mujer más rica De México María Asunción Aron Puzabala Ha trabajado Para Javier Cuello Fue fiscal Fiscal de este país Pues resulta Que dice Que no existe La ficha azul Pero ¿Sabe qué? Abogado Tal vez Usted nos quiera ver La cara de idiotas No sé si se quiso ir a burlar Del programa de Ciro Gómez Leiva Y de la audiencia Pero ¿Sabe qué? La Interpol Tiene una página de internet En donde todos En este momento Podríamos ir Podríamos ir a checar Dios de mi vida Ahí podemos meternos Y consultar Todas Las fichas Todos los colores Que funcionan Para los 190 países O usted no sabía Que existe una ficha azul De la Interpol O simple y llanamente Le mintió a Ciro Gómez Leiva En la cara Además El CEO El señor El abogado Coyo Trejo Se atrevió a decir Con todo el cinismo Que el colegio Sí Operaba con documentos falsos Ah sí Eso sí es cierto Es una gracia Eso sí es cierto Pero que todo es culpa De la delegación Porque ahí le dieron El permiso Y que todo está bien Y que todo estaba en orden Hasta que llegó Este maldito temblor No es culpa De la impunidad Ni de los documentos falsos Ni de las construcciones No aprobadas Ni de las modificaciones En el colegio Es culpa De las sanguinarias De las placas tectónicas Ese día En la mañana Las placas tectónicas De este planeta Se despertaron Con sed de sangre Tenían que matar A 19 niños Y pues bueno El colegio Todo es culpa De las placas tectónicas Háganme el favor El abogado El abogado Siguió con la entrevista Aquí en Radio Fórmula Con Ciro Gómez Leiva Y nos dijo lo siguiente Vamos a escuchar ¿Qué más dijo Javier Coelho? Radio de confianza El papá va A la delegación A sacar una copia certificada Y le dicen Oiga pues este documento Es falso ¿Cómo falso? Pues si es falso Entonces de ahí Le dan parte al INVEA De ahí se inicia La carpeta de investigación Comparece la profesora A la carpeta Y dice la verdad Yo contraté un gestor De la propia delegación Y fue el que nos dio esto Yo no lo tenía Voy, saco una copia certificada Y me encuentro con que es falso Si los edificios Por lógica Yo no soy arquitecto Pero por lógica Resistieron los del 85 Resistieron todos los que han habido El 7 de septiembre Cuando hay el sismo Que afecta Chiapas Y Oaxaca Un DREO Va y revisa la escuela ¿Por qué? Porque la inspectora De la Secretaría de Educación Pública No autorizaba Que hubiera clases ¿Y no lo hizo? Si lo hizo Si lo hizo Si, si, si A ver El DREO fue A ver Y desgraciadamente Pues sucede esto Si no, no hubiera pasado nada Si O sea Todo estaba correcto Pues todo estaba correcto Correcto Excepto Que habían papeles falsificados Y excepto Que se construyeron Sin permiso Modificaciones Al edificio A la edificación Y excepto Que se murieron 19 niños Y 9 adultos Lo demás Todo está bien No se preocupen Mira Javier Cuello Puede ser el mejor Abogado de México Pero es el peor Publicrelacionista De este país Y es el peor Mentiroso Porque saben que Ahí les va Y esta es la joya De la corona Yo creo De esta entrevista La verdad es que me sorprende La templanza De Ciro Gómez Leiva Que estaba escuchando A este hombre Mentirle en su cara Cuando todos sabíamos Hay una página Del Interpol Con las fichas Que usted esté acostumbrado Abogado Javier Coello A defender a pura rata Y le toquen siempre Las fichas rojas De exgobernadores Eso es distinto Pero mira La página no me va a dejar mentir Ahora Lo que dijo Ya cae O en que es un completo Cínico y mentiroso O que realmente No conoce Que existen las computadoras El señor Javier Coello Vamos a escuchar Que dice Acerca de las modificaciones Que se le hicieron A este edificio Vamos a escuchar Que le dijo a Ciro Radio de confianza Ahora ¿Cuándo construye Este piso adicional? Desde el principio Desde el principio Desde el principio Pues lo que hemos leído Es que se construyó después No, señor Y que ahí puso su casa Y que puso un gimnasio No, señor Tenía su gimnasio No, señor Pero ¿Cómo que no? Pues no Ella tenía autorización Para construir Dos departamentos Así está desde 1983 Desde el 83 Ahí vivía la familia Y el gimnasio Lo construyó desde el 83 Pues yo Que yo sepa No hay gimnasio Todo se construyó Desde el 83 Desde el 83 Entonces es falso Que ella construyó Un piso adicional No es cierto Después Después Los últimos años Y mire Eso no es cierto Según Todas las escuelas Tienen memoria Memoria fotográfica De sus alumnos ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos Presentar eso? Porque todo quedó adentro Mientras te ha asegurado Pues ¿Cómo entramos Para sacar La documentación Original de todo? Esto es en serio Esta entrevista Se la dio a Ciro En la mañana Javier Coello El abogado Defensor De Mónica García Villegas La dueña Del colegio Repsamen En donde murieron 19 niños Y 9 adultos Dice En Radio Nacional Con un cinismo Con un descaro Que esta casa La casa de la maestra Era el lugar En donde vivía Esta maestra Encima del colegio Enrique Repsamen Que no Que nunca se modificó Que el edificio Está igual Desde 1983 Que nunca se echó Otro piso Que regaron la casa Que regaron el edificio Y pues que creció Creció ahí Pero no crean Que se construyó Otro piso No se construyó Un jacuzzi No se construyó Un gimnasio Le brotó Le brotó Si se regó Con el agua Va creciendo Oigan Buena idea Porque no riegan Sus casas Capaz de que les crece Un gimnasio Un jacuzzi Y luego dice Todavía Es que no tenemos No existe memoria fotográfica De lo que ya vimos No existe memoria fotográfica Dice el abogado ¿Sabe que si existe? Abogado Javier Coello Satélites Desde 1959 ¿Sabe que también existe Desde el 2005? Google Maps Google Earth Ahí podemos ver Todas las malditas Modificaciones Que se le han hecho Yo no sé en serio Y mira Esta pregunta es bien honesta Y se la hago De mi ignorancia Abogado Javier Coello Aun sabiendo Que están las fotos Satelitales De las modificaciones Aun sabiendo Que está a su disposición La página de la Interpol Usted decidió Simple y llanamente Ir a mentirnos A todos nosotros No sé si lo hizo Por ignorancia Porque si lo hizo Por ignorancia Está cobrando demasiado caro Abogado O lo está haciendo Por simplemente Mentir Cínicamente Cualquiera de las dos Recuerde esto Porque sabe que Dice usted Que no quiere Que se politice Este caso Dice usted Que este caso No quiere Que se haga mediático ¿Sabe quién Sabe quién Si quiere Que se haga mediático Porque les urge justicia 19 familias A los cuales Sus hijos Se murieron Asfixiados O se los rompió El tórax Mientras les caía El techo En el colegio Repsamen Ellos sí Ellos sí quieren Estas 19 familias Y las otras 9 familias También Quieren que este caso Se haga mediático Para que se haga justicia Porque solamente Cuando se resuelven Las cosas Por debajo de la mesa En este país Nunca hay justicia Usted no tiene La memoria fotográfica Pero le tengo noticias Nosotros tenemos Internet Google Maps Tenemos acceso A fotografías Y ahí está Que son públicas Cayo Están en Todo el mundo Las conoció El avance De cómo se dio Desde el 2014 Ese último piso A ver Pero me cuesta Mucho trabajo esto O eres la peor persona Que estás defendiendo Y mira Me lo decían hace rato Todos los mexicanos Tenemos derecho a defensa Sí Sí Claro Pero una cosa es eso Una cosa es contratar Un abogado Para que te defienda Y otra que tu abogado Nos quiera mentir Nos diga que nunca Se le hizo modificaciones A un edificio Donde claramente Tenemos Es pública la información Las fotografías Evidencia Y que nos diga Que no existe En la ficha Que se le extendió A su cliente Y esas evidencias No representan Que sean fundamentales Ante la ley Los abogados No, tal cual dice él Que no se le No, tal cual lo dijo él Desde 1983 No se ha modificado El edificio Son abogados La creación del gimnasio Se van a dedicar Vamos a ir a un pequeño corte 5513863244 Díganos Que le dirían a ustedes Que mensaje le darían a ustedes A Javier Coello Abogado de Mónica García Villegas Radio de confianza A confianza Es que me están llegando Es que estoy leyendo Al revés Queridos amigos Ahí estoy Estamos al aire A ver Vamos a contestar Las preguntas Dicen por acá Dice la tradición Pagada por el PRI Dice Ramón Martínez A qué te refieres Ramón Qué tradición Pagada por el PRI Watson Moreno Saludos desde Tijuana Te mando un saludo Watson Mira, ya funcionó En Tijuana Estamos Ahorita Checa Hazme un favor Watson Moreno Checa en el 800DM A ver si nos puedes escuchar Solamente para estar seguros Hilda Martínez Ángel Hola Hilda ¿Cómo estás? Cayo Sin el temblor La escuela no se hubiera caído ¿Se podrá usar esto En contra? Es un buen argumento Es un legítimo de defensa Sí Qué lástima Seguimos con la corrupción Liz Castilla Rafael Miranda En Estados Unidos Los americanos dicen ¿Cómo es posible Que soporten tantos años Un gobierno tan corrupto Del PRI Oh my God ¿Eso dicen en Estados Unidos? No lo creo Yo tampoco Pues es de aquí Hay gobiernos de todos La corrupción en México Es la suma De las corrupciones De todos los estados Y todos los municipios Y en eso es muy diverso Este país Y por cierto A ver si te refieres Al caso del colegio Rebsamen Ahí ni cómo O sea ahí Ni de cerca En esta ciudad No figura el PRI Desde hace décadas O sea ni cómo Ahorita vamos a platicar Como Giotz Fue a la cárcel Fue a la cárcel Ah sí Sí fue a dar a la cárcel Cerramos este tema Y platicamos Fue a la cárcel Cayo Saludos Hermoso Hola Hilda Saludos Ya lo sabes Dice el abogado A ver dice Iván El abogado Javier Cuello Trejo Dice que la dueña Y directora Del colegio Rebsamen Dice es bien pendejo Y hace una pendejada De ese abogado El diablo Se parece al personaje Risa El conservador Del secreto De Feriña No te me pusiste muy teto No tengo idea Ni que es Feriña Ni el camino del Emir ¿Qué es el camino del Emir? Es un libro Ya me dio pena Ah es una novela de Turquía Pásamela Nunca he estado en Turquía Sí nunca he estado Nunca he leído nada de Turquía Pero me encantaría Dice Alejandro Camacho ¿Cuándo visitan Chihuahua? Buen programa Fíjate que yo vi Que nos invita Javier Corral Sí Que nos invita Javier Corral Es el El Universal Traía una cruzada Muy grande Con Javier Corral Que se la pasaba Jugando golf en Mazatlán Y no sé Teresa Mellado Saludos desde Reynosa Tamaulipas Hola Teresa Te mando un saludo Cuando visitan Chihuahua Espero que pronto Fuimos hace dos años A Chihuahua A un baile Dos años ¿Los mandaron a Chihuahua A un baile? A Chihuahua a un baile Trajeron quesos Saludos Bro desde Cuauhtepec Te mando un saludo Marcos Daniel Saludos desde Córdoba Deberían de venir A una conferencia Siguen la conversación Con Cayo de Hacha Twitter Arroba Cayo de Hacha Radio de Confianza Es el problema de la impunidad Que no se castiga Quien comete un delito Pero también No hay nada De satisfacer La 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 Que no creo Que sea De toda la sociedad Digo Este va a ser El sismo Del colegio Repzame Si A ver Están Politizando Esto Pido no politizar Esto Y pido Que no sea Mediático Porque si Si lo de por si Que dudamos Mucho De vivir En un estado De derecho 19 niños Lo vuelven Mediático Javier Si lo se Usted Que ha sido Funcionario Público Muy relevante Lo sabe Perfectamente Si lo se 19 niños Es Completamente Mediático Mediático Pero objetivo Pero usted Si por lo que ha visto Piensa que no tiene Responsabilidad No la tiene No la tiene Es una desgracia Si Y lo vamos a probar Ya tenemos Ya Ya tenemos El argumento Ganador Ya con esto Mónica García Villegas La dueña Directora del Colegio Enrique Repzamen Saldrá libre Para siempre No hay manera De como rebatir Este Este argumento Es el siguiente Si no hubiera temblado Nadie se hubiera muerto Hay que meter al temblor A la cárcel Ya perdón Si Vamos a buscar El sismo Maldito sismo Asesino Desborgonzado Y luego te vas Y aparte politizar esto El sismo no puede hacer esto Es que el sismo Es de la mafia Del poder Yo es lo que estoy pensando Es lo que estoy percibiendo Maldito sismo Asesino Esto es ridículo Ahora Aquí tenemos A todos los que nos están viendo A través de Facebook Live Estamos completamente en vivo De 8 a 9 A través del Facebook oficial Radio Fórmula MX Pueden ver las fotografías A las que les estábamos Haciendo mención Hace rato Modificaciones Que ha recibido Este edificio Pero No vayan a creer Ustedes Que son construcciones Hechas por la dueña Y si se defiende Como Andrés Manuel Como Photoshop Ahí están corriendo Es que Google También es mafia del poder Claro Es que todo tiene sentido Mira aquí estamos viendo Las fotografías Claramente Claramente se ve Que se regó El edificio Y pues se le creció Un gimnasio Se volvió a regar En el 2014 Le creció Un jacuzzi Un roof garden Exacto El roof garden Que le cayó encima A los niños Ahí está Que babosos El piso creció Igual que la nariz Del abogado Por chismoso Como Pinocho Así que Ay que barbaridad Yo en serio Mira si fuera Entiendo el punto Entiendo el punto De todos los que defienden A Javier Coello Las mentiras que dijo El día de hoy En el programa De Ciro Gómez Leiva Si Todos tienen derecho A la legítima defensa Perdón A la defensa La defensa penal Todos tienen derecho A un abogado Si Pero uno esperaría Que por lo menos En lo que no me vas a mentir Es en los que hay fotos Satelitales De Google Pero si empezamos así Javier Coello No le veo Un buen futuro Dice Que no se politice Que no se haga mediático Que nadie se entere Que se murieron 19 niños No se vaya No mencione nadie Es más Desde en este momento En adelante Olvidamos Que 19 niños Murieron Y 9 adultos En el colegio Enrique Rebsamen Muchos Otros quedaron debajo Fueron rescatados La cifra pudo haber sido peor Fue muy gentil Ciro al decirle Este No lo dejó mentirle No lo dejó mentir Porque hay 19 niños No quería ser Sí Mayéutico Fue muy generoso Con Javier Coello Trejo Pero Aquí no Es una buena persona Pues no Más bien yo creo Como que lo Que le hace énfasis Para que él se retracte O que se dé cuenta Que está haciendo Una tontería Es como de ¿Cómo no hacer mediático Algo donde se mueren 19 personas Niños En este caso Niños Y todavía le dice Usted sabe que esto es mediático Usted fue funcionario público Usted sabe que la muerte De 19 niños Es mediática Para Javier Coello Trejo Ser mediático En otros tiempos Él es Él es un funcionario De la muy vieja guardia Fue el zar antidrogas De México Hace 20 años O un poco más Con razón de vos Y este Tenía que probar Para saber Es un tipo de armastín Ahora es Él Lo platicamos antier Creo Él Yo tenía la impresión De que era experto En litigar en medios Pero lo de hoy Es ridículo Yo no sé si Su clienta Hoy estaba muy contenta Después de esta entrevista ¿No le saludó bien? Yo creo eso En buena onda Venga a las 8 Venga a Javier Coello Estaba a las 8 y media Y no le salió Don Javier Don Javier Coello Abogado Venga a este programa Miren ya son las 8 de la noche Ya está despierto Ya está más despabiladito Ya está despabilado Y aquí nos viene a mentir Lo malo es que nosotros No somos tan caballerosos Como Ciro Gómez Leiva Pero está invitado ¿Sabes qué pasa acá? El cinismo Con el que dice las cosas O la seguridad Con la que dice las cosas Quiere decir que ya saben Por dónde van Y yo insisto Pero hay un maldito satélite No Con fotos Hay una página de la Interpol Hay una página de la Interpol Yo no sé Y hay un abogado Que nos está oyendo Que nos diga Si Google puede ser tomado Como referencia legal Aunque no sea tomado Como referencia legal Es cierto Él dice que no es cierto Entonces el abogado Está encontrando como En muchos casos El recoveco legal Que lo permite Se defiende Pero eso lo dices En el juzgado Amado El salir Pero imagínate Con esa seguridad A decir eso Quiere decir que ya trae Una estrategia No pero eso lo dices En el juzgado No en los medios No en los medios Uno de los padres Que perdieron a sus hijos En el colegio Enrique Repsamen Y escuchas a este hombre El abogado De la maestra De la maestra De la directora Perdón No 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 Dejas que lo quieras matar Lo escuchas decir Que nunca ha sido modificado El edificio Desde 1983 A la misma escuela Donde tú llevaste A tus hijos Durante años Todos los días Donde pasaste tiempo Donde claramente sabes Que se le echó otro piso Porque tú estabas ahí Tú eras un padre de familia Que iba todos los días A la escuela Y escuchar al abogado De esta mujer Decir que eso es mentira Que nunca pasó Que el edificio No está modificado Desde el 83 Y encima que si Habían papeles falsos Porque todavía Tuvo el descaro De decirlo Imagínate que se siente Le quieres ir a arrancar la cabeza Ahora hay que preguntarle También a los vecinos Los vecinos Nos escribieron hace rato Nos escribieron hace rato Ellos padecieron todo eso Además de las Las francachelas De la familia Ahí arriba A ver A estos los escribieron Hace rato vecinos Del colegio Enrique Repsamen Nos dijeron que era obvio Y que encima Se hacían pachangas En las noches En el edificio En el colegio Enrique Repsamen A ver Sea cierto eso o no Es cierto Es obvio Están las fotos Satelitales Que había otro piso Que había otro piso Que se fue construyendo Después de 1983 Que habían papeles falsos Ya lo dijo él Esos los construyeron En 2004 Ahora Pero la modificación esencial Esencial esta Del piso de arriba Ese fue entre 2014 Y 2016 Ahora Lo que si es cierto es Entre lo que dijo Lo único que si es cierto De lo que dijo Javier Coelho Es A ver Hay una enorme responsabilidad Buenos días Eso es lo único cierto Y ni tan buenos Lo único que Realmente si es cierto A ver Hay una responsabilidad Enorme de las autoridades De la delegación De la INVEA De todas las autoridades Que estuvieron envueltas En este caso Quien dio los papeles falsos Quien los pidió Quien los pagó Quien los otorgó Ayer les platicamos Que Claudia Sheinbaum Ya la regañaron Ya Andrés Manuel le dijo Ya No sigas rascándole No sigas acusando Porque los delegados Anteriores son Ahora Parte de Morena Fue Cuando se hicieron Las construcciones Las modificaciones Ay Pero bueno La mafia del poder Es la mafia del poder Hiots Ayer estuviste en la cárcel Pues no No estuve directamente En la cárcel Pero si Estuve como Ayudando Como a las personas Tienes ahí una frida Que tienes ahí Como castigada A mi me dijeron Que fuiste a hacer Una visita conyugal No lo fuiste a una visita Conyugal Fui Y como esta Duarte Como esta Fue llevarle Está más delgado Después de su Y Borges También lo viste También Estaba ahí Él desafortunadamente No estaba tejiendo Estas fridas Porque estas fridas Si las hacen mujeres Que han sido privadas De su libertad Estaba haciendo Chambritas Y las pueden encontrar Wow ¿Estas la hicieron ahí? Sí Estas y otros modelos Los hace gente De un lugar Que se llama La Cana Bueno Es una asociación Que se dedica Pues a apoyar Para que la gente Que está ahí Privada de su libertad Bueno Las mujeres en este caso Este ¿Qué es lo que voy a hacer Mónica García? Miren Aquí está Mónica García Que no diga el nombre Por eso me dio Un corazónado Por acá Un rodillazo Oye Pero les quedó Extraordinaria En serio Pensé que la habías comprado O sea No O sea Las puedes comprar Hay una página Que se llama Lacana.mx Y ahí las puedes comprar Y también las puedes seguir En Instagram Claro que sé cuánto cuestan Porque obviamente la compré ¿Cuánto cuestan? Cuatrocientos pesos Hay unas más grandes No Usted quita esta mano Es para ayudar Ah Es para ayudar Eso vale Te gastas cuatrocientos pesos En cafés todos los días En tus borracheras Dame Cuatrocientos pesos En café negro En café negro Oye ¿Iban a donar ese dinero? Ese dinero una parte Si es para las internas Y una parte De los que hicieron En el modelo de Frida Porque hay otros modelos También lo usaron Para donar Este es el modelo Dos patitas azules Dos patitas azules No es que ya ves Que tiene la Ahora ¿Qué hacías ahí? Delanteros Una visita ¿Es en serio? Me enteré a través Del blog De Cultura Colectiva Que le mando Solo a mis amigos De Cultura Colectiva Que estaba Esta propuesta Me puse en contacto Con la gente En la cana En realidad Ahorita están Muy saturadas Las peticiones Y obviamente No hay tantas mujeres Que se dediquen a esto Entonces Más o menos Está en un retraso De tres semanas Entonces Te puedes poner en contacto Ya sea en la página Que hay tienda virtual O seguirlos en Instagram Y escribirles A ver si te pueden Echar la mano Para que te la manden A tu casa Y bueno Pues ya Así tú ayudas A tanto la gente Que no tiene Esa forma De tener ingresos Y también Pues una parte La ayudas A la gente Que ha sufrido Por el sismo Ah ok Es parte para las internas Parte para los que Los damnificados Del sismo Si Hay otros modelos Que hacen tejidos Entonces pues también Pues como No había uno de Justin Trudeau Es para un amigo Tamaño real Tamaño real Que se sienta como carne ¿Quieres de otras perras? ¿Inflable? ¿Yo te interesa Inflable? No había Bueno oigan Señores 5513863244 Es el Whatsapp De confianza Mándenos notas cortas Es más Mándenos notas cortas Para poderlas escuchar Y pasarlas Y díganos ¿Qué le dirían A la No pero sin groserías Por favor ¿Qué le dirían Al abogado Javier Coello Que defiende Mónica García Sí díganos Díganos Lo que ustedes quieran Pero sin groserías Porque luego me regañan 5513863244 Vamos a ir a un pequeño corte Están escuchando Radio de confianza Radio de confianza Confianza Dicen por acá Ay cabrón Es que no puedo ver Amigos ya Vamos a tener una entrevista Vamos a tener Una entrevista En unos minutos más Vamos a platicar A ver Quítale la Vamos a tener una entrevista Vamos a platicar Sobre los Elliot Awards Si a ustedes Les interesa Saber los nominados Si les interesa Conocer Quienes son parte De los Elliot Awards Que es la tercera edición Vamos a platicar En unos minutos más Acerca de eso Ay que con esto Ya te ganas el premio Vamos a ver Espero Es la tercera vez Que me nominan ¿Cuántos tweets Tienes que poner Para que te ganes el premio? Ay no sé Pero espero que no sean tantos Es cierto Tienes que arrobar A la cuenta De Elliot Ahorita les vas a preguntar ¿Qué se tiene que hacer? Dice Luis Ramón Feliz día de la raza Hola Luis Ramón Feliz día Jorge Sánchez Parrasales Es de muy mal gusto Verte con lentes de sol A las 8.34 Yo nunca he entendido eso Ahí te va No lo veas Escúchalo por radio Bueno más fácil Pero ahí te va Y esto es lo que yo siempre He dicho sobre lentes de sol En la noche Y sobre otras cosas La mezclilla al principio Cuando se inventó la mezclilla Era para ir a minas Para estar trabajando Para los trabajadores Para trabajar Y luego es un artículo Que puedes usar cuando te dé la gana Incluso en trajes Si quieres Antes era de mal gusto Ver uniformados Y mujeres en la cantina Yo siempre he dicho Pónganse lo que quieran Cuando quieran Si se sienten más cómodos Hagan lo que les dé la gana Eso es lo que yo siempre he pensado Dice por aquí Es un mal gusto ver a Giots En cualquier lado Sobre todo cuando te encuentran En un concierto Y te pregunten cosas de cultura general También te va a dar mucho mal gusto Dice justamente Fernanda Que ama tus videos Giots ¿Cuándo viene el próximo? Fer muy pronto Fer estamos muy muy cerca Muy cerca De eso ¿Por qué Fría está dándose al perro? Si el abogado Si el hijo del abogado Estuviera muerto en la escuela ¿Cuál sería la historia? Esa sería una muy buena pregunta Para el abogado ¿Qué pensarías Si su hijo hubiera estado Dentro de la escuela? Pensaría lo mismo Diría lo mismo Claro Oye Cayo Los comentaristas Dice Iván Draco Que tienes Parecen apocaliptos Y tú te quejas De los chairos Muchas gracias Que nosotros parecemos apocaliptos Gracias Somos de esa raza En coherencia Perdóname Perdónanos Ojalá Rubios de ojos azules Para mí Iván Si crees que es un insulto Para mí no es Nunca lo ha sido Entonces Bueno muchas gracias Jorge Sánchez La presión social Puede más que las mentiras Que diga Coelho Aunque la ley le favorezca Pablo Izquierdo Muchas gracias por vernos ¿Por qué no hacen un recorrido aquí Y te darás cuenta De los trabajosos De los trabajosos ¿Qué es Pablo Izquierdo De los trabajosos? Edward Old Soul Se necesita mucho valor Y amor por México Para hablar de tanta verdad Al aire Felicidades Mira como no tenemos Mucho que perder En realidad Pues lo hacemos Que son grifocales Que había dicho De chistes antes Pero qué bueno Que los sigas repitiendo Hasta que pegó ¿No? Chiva 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 Silvio Ortiz A mí me encantan Tus comentarios ¿Qué dice Chiva? A mí me encantan Tus lentes Patricia Beltrán Cayo Mándale las fotos A Ciro Yo creo Mira honestamente Yo creo Patricia Que Ciro sí sabía Y lo dejó mentir Porque no hay manera Yo cuando lo estaba Escuchando Yo cuando lo estaba Escuchando En mi casa A las ocho y media De la mañana Sabía que era mentira Entonces yo creo Que lo dejó mentir Y pues que se quemara solo Así que me levanté A las ocho de la mañana Ay ajá Lo escuchaste después A las ocho Estás reto Dice Manuel López En Baja California Los Cabos Un huracán Tomó dos edificios De cuatro pisos Corrió el arroyo Y se los llevó el agua ¿Quién tiene la culpa? ¿El huracán? Pues que maldito huracán Facebook Cayo De H Radio De confianza A todos y todos los mexicanos He registrado formalmente Ante el INE Mi solicitud Para ser aspirante A candidata independiente A la presidencia De la república Muchas gracias A todas las personas Que me han expresado Su apoyo Y su solidaridad Esta decisión Significa un no rotundo A una forma vieja Y caduca De hacer política Es un no rotundo A la simulación Al doble discurso Y a la mentira Es un no rotundo A la idea De que los políticos Son los dueños De los partidos Es un no A los arreglos En lo oscuro Al reparto de puestos Y cargos puros Radio Ya es oficial Margarita Zavala Le cortaste el video Porque te colgó El teléfono Porque no va a venir Hoy también Un día nos vas a necesitar Margarita Vas a ver Oigan Hoy Margarita Zavala Es una mujer Nueva Hoy Margarita Zavala Por fin despierta La vida Hoy Margarita Zavala Deja de ser una niña Y como mariposa Que sale de su capullo Después de 33 años En el partido Acción Nacional Margarita Margarita abre Sus pétalos al aire Margarita Zavala A partir de hoy Te empiezas a forjar Como una mujer Libre Independiente Ay 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 La expanista Margarita Zavala Asistió hoy Esta mañana Al Instituto Nacional Electoral Para realizar Lo que había comentado Lo que había anunciado Su registro Como candidata Independiente Para la elección Presidencial Del 2018 Aparte De las personas Que vieron Acompañándola En su spot Fue acompañada Por su equipo De cabecera Conformado por Fausto Barajas Fernanda Castro Y Jorge Camacho Hasta el momento Y esto es sorprendente Hasta el momento Van 40 candidatos Independientes Al paso que Vamos en serio Terminando este programa Van a haber 200 candidatos Independientes Oye por cierto Este Explícanos por favor Por qué No existe Ningún youtuber Como candidato A la presidencia De la república Gracias a Dios Hoy en la mañana No ya tenía tiempo Es que ya no alcanzaste Yo dije en esta mesa Que tú alcanzabas Todos los requisitos No, no, no Pero jamás sería Jamás se ocuparía No, no Es que Esto es una cosa De voluntad popular No se lo decían Tú no decides El ciervo de México Tú eres el ciervo de México Hasta la colita Para atrás Ahí te va Yo decía ¿Por qué diablos No habrá un youtuber Que se esté aprovechando De la oportunidad De ser candidato Independiente De la presidencia De la república Los youtubers Son muy ridículos Y muy oportunistas Tienen una carrera Para eso Ni eso La prepa No, yo dije Bueno, ¿será que Necesita algún grado De estudios? No, pues no No necesitas tener Ningún nivel De estudios Obligatorio ¿Será por qué? ¿Por qué será Falta de Me cae en cuenta El día de hoy Que necesitas tener Treinta y cinco años Y ningún youtuber Tiene treinta y cinco Chumel Hay uno Hay uno Hay uno a mi derecha Entonces Es tu responsabilidad Eres el ungido Eres el elegido Hay un nuevo youtuber Que me parece muy gracioso Alex Bachman Este que supuestamente Predijo Los temblores Es un charlatán ahí No lo puedo Ah, bueno Y ese que es Tu presidente Exacto, ¿por qué? No, pero él Él cumple esos requisitos Y es youtuber Cuarenta personas Se han inscrito Como candidatos Independientes Vamos a tener que votar En cartulinas En papel ¿Cómo se llama? El papel este Papel este Estraza En el que haces Exposiciones en la escuela Cartulina El papel estraza El papel El papel craft Justo después de manifestar Su intención Publicó Margarita Zavala El video que escuchamos Hace rato En donde agradece El apoyo E indica Si queremos un mejor futuro Si quieren ustedes Un mejor futuro Acompáñenme Cambiemos juntos Y juntos lograremos El México Que merecemos Ahora Mira ¿Qué te diré? A mí Una de las cosas Que me preocupa Sobre las candidaturas Independientes Es que ya son Ridículas Tenemos candidatos Partidistas Y ni siquiera estoy hablando Del desempeño De los candidatos Específicamente Pero tenemos candidatos Que han estado 33 32 años 30 años En partidos políticos Y hoy se presentan Como independientes Y tenemos independientes Formando partidos políticos Ese es Ese es El Así nos encontramos A nueve meses De las elecciones Del 2018 Oigan Lo prometido Es deuda Al principio del programa Les dijimos Que tendríamos Una entrevista Así es Esta noche Está con nosotros Diego Plaza Diego ¿Cómo estás? Él es director general De Elliot Awards Media Y vamos a platicar De los famosos Elliot Awards Este reconocimiento Que se les da A los líderes digitales Más influyentes De México Ah entiendo Porque no lo has ganado Ya ya entendí Si no da esta explicación Uno no entiende Mira no Estaba leyendo Si estaba leyendo Y dije Con razón siempre ¿Cómo estás Diego? Tu morro ya lo ganó Muchas gracias ¿Cómo estás Giotz? Bien 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Y gracias por el espacio Cayo Diego ¿Cómo estás? Muy natural Oye ese billetito Acabo de ver Como Cayo de H Le dio un billetito Al señor Diego Porque le debía 200 pesos a Diego 200 pesos nada más No estoy comprando mi premio Para dólares No ya nos abarataste El proyecto Oye Diego Tres Muchas gracias Tercera edición La tercera edición Así es ¡Wow! Muy contentos La verdad es que Se ha pasado muy rápido el tiempo Desde que literal Era un proyecto En papel En una idea En una conceptualización A prácticamente Ya tres años También ha sido muy interesante Cómo hemos Crecido nosotros Junto con la forma En la que ha crecido También una industria completa El internet Completamente El internet Las redes sociales Y también este gran mundo De los creadores de contenido Y los influencers Que poco a poco también Sí Fíjate En la primera edición Había Biner del año Bueno ya Biner Biner existe Por eso Entonces si te fijas En un periodo corto Te das cuenta Cómo ha evolucionado Y cómo finalmente también Otra parte muy importante Es justo con este ejemplo De Biner Que las primeras categorías De los Elliot Tenían que ver más Por red social Y ahora La verdad es que Difícilmente puedes entender A un creador de contenido Que sea total En una red social específica Al final del día Hay todo un modelo De integración Oye Diego A ver Para todos los que nos están Escuchando Que no tienen la menor idea De qué es el Elliot Award Qué premia A quién se lo dan Y por qué Platícanles A ti no A mí no Ahorita les voy a platicar Mi experiencia Pero a mí no Que ya está muy bien Documentada Ahí comparándose Leonardo DiCaprio De los Elliot Justamente La verdad es que Que no quisiera recordar Hasta cuál fue el que ganó DiCaprio El número La tercera Como catorce de años Te está dando pistas Te está dando pistas Echale ganas mi chavo Entonces no lo comparen Con DiCaprio Porque lo estarían condenando Básicamente A perder este año A perder este año ¿Qué son los Elliot? Los Elliot son El reconocimiento A los líderes digitales Más influyentes De las redes sociales En México Y la verdad Ya también En un concepto De Latinoamérica Pero o sea Líderes digitales Como la Mars Por ejemplo O líderes digitales Como ¿Quién podrá ser Juan Pazurita? Líderes digitales Como Líderes digitales Que tienen que ver Con el talento La originalidad Lo disruptivo El valor de los contenidos El valor de los contenidos Ahí ya no Ahí ya no Y sobre todo Y sobre todo Lo que significa La relevancia La relevancia del contenido Para las distintas audiencias Al final del día Yo creo que lo que Lo que ha distinguido A los Elliot De otros premios O de otros eventos Alrededor de la industria De los medios digitales Es que tiene un fundamento O un sustento de fondo Tiene una metodología Tiene un objetivo Que en todo momento Fue reconocer Desde el punto de vista Por llamarlo serio ¿No? Finalmente De una labor Y de un trabajo Y de una estrategia Y de un esfuerzo Que hacen los creadores De contenido En el mundo digital Ahora La pregunta Que todos Estoy seguro De que están haciendo Es Quien escoge Uno de los nominados Y como escogen Como se vota Quien decide Quienes son los ganadores De este premio Y mira Justamente para responder Esa pregunta Hago un paréntesis De algo De un componente Muy importante Que lo tenía La primera Y la segunda edición Que era la votación Del público En este año No hay votación Del público Ay que bueno Pero ese que bueno Puede ser Ahora si tienes posibilidades Es que no me quieren No Y te voy a decir ¿Por qué? Porque La metodología Hoy tiene cuatro Pilares muy importantes Por un lado Y es el que nos lleva Primero a un esquema De nominación Tiene que ver Evidentemente Con la huella digital Y todo el análisis Cuantitativo Que hacemos De la mano De varios esfuerzos Tecnológicos De agencias De agencias De investigación Para tener números Que no necesariamente Sean pues Ver básicamente Los seguidores Sino realmente Un análisis De fondo De reach De engagement De share of voice De muchas métricas Que cruzamos Entre diferentes plataformas Y herramientas De medición Para tener primero Un primer mapeo Cuantitativo Que eso ya te permite Tener una Una división importante Segundo Que ese es un elemento Que este año También es nuevo Es la opinión Vamos a llamarle así Del mismo gremio Y eso es bien importante Porque entonces Tiene que ver No le vayan a preguntar A Paola Rojas Si me merezco Este premio Por favor Ni a nosotros Ni a ellos Los líderes digitales Si les has pagado Los sueldos A buen tiempo No porque Ahí Hay sueldo Yo no sabía Que los iban a pagar No Tiene que ver Con la consulta También Que hicimos Finalmente En estos En estos En estos meses También de De los mismos Creadores de contenido Y esto funciona mucho Pues como Como los premios De la academia En los premios Oscar Y finalmente También de muchas categorías No una academia Como tal Pero si tenemos Ya hoy un mapa De creadores de contenido Que han querido participar Dando su opinión En cada categoría Quienes consideran Y también Algo que nos ha ayudado Es A terminar por descubrir También muchos más Que a veces nosotros Por más que tenemos Un radar muy amplio Porque solamente Estamos en la primera fila De todo este tema No alcanzamos a ver Y que nos recomiendan También muchos de ellos Yo te puedo hablar De un grupo De más de 350 Que son parte De una opinión importante Y eso ayuda Muchísimo también A que también La opinión Viene dentro De la mismo Criterio De quienes son parte Finalmente De este mundo digital En ese sentido Y el tercer pilar Tiene que ver Tiene que ver con Con un comité digital Le llamamos Y ahí tiene que ver Con algo que también Es muy importante ver Y es el impacto Que tiene En las cosas Que rodean También la industria De los contenidos Y es por ejemplo Gente de mercadotecnia De marcas ¿No? Directores de agencias Dueños de medios Líderes de opinión Es decir También Lo que orbita Alrededor de todos ellos Y que pueden tener Un criterio No necesariamente Desde dentro De la creación De contenidos Pero si de lo que impacta Y significa Que sea un contenido Que genere Una audiencia relevante Para un medio de comunicación Todo esto se pondera Todo esto se pondera Para llegar a los nominados E incluso para llegar al ganador Incluso para llegar al ganador Y el cuarto componente Tiene que ver Pues obviamente Con el comité Elliot Y que como cualquier Medio de comunicación Pues es el criterio editorial Que determina La parte ya pues final Y modera esta ponderación Estos cuatro elementos Son muy importantes Para llegar primero A la nominación Y a partir de ellos Llegamos también A la selección De los ganadores ¿Por qué la votación No es un factor? Porque se vuelve Un poco injusto ¿No? En ese sentido Acaba bien ganando Siempre En los años 2000 Mario Bautista Juan Pazurita A ver Si te nominan Al lado de Mario Bautista O Juan Pazurita Ya perdiste Si fuera por votación Sí Automáticamente ya perdiste Y que obviamente Obviamente la votación Y la capacidad de movilización Que tiene un influencer Si es un factor Que habla de la capacidad De influencia que tiene Sin embargo Lo que los Celiots Están premiando Y reconociendo Es el contenido No necesariamente Tiene que ver Con la persona O la fama Que entonces ahí Vincularías la votación O la capacidad De movilización Que tiene A justamente Sería injusto Alguien que a lo mejor O no tiene esa capacidad O no se puso las pilas Esa semana Luisito Comunica Alan por el Mundo Juca Juan Pazurita Estoy nombrando Algunos de los nominados Hay ganadores Quien más El güero de ver tu morro Yu ya está nominada Este año Chumen Chumen está nominada Este año Ganó el premio El año pasado Ganó el año pasado Que barbaridad No lo voy a olvidar nunca Pero con todos estos requisitos Que nos acaban de explicar Yo no veo Modoca Yo tampoco Yo estaba esperando En la convocatoria Las 866 mil firmas Pero creo que esa No viene en los Celiots Es solo para la presidencia Tal vez pudiera ser más fácil Lograr la candidatura independiente Que ganar un Elliot Con tantas posibilidades No hay una nominación independiente ¿Hay una nominación independiente? No a uno Yo estaba esperando La nominación a Mejor contenido paranormal Pero no llegó No me llegó ¿Qué categorías hay? Estoy abriendo una Por casualidad Una que encontré aquí Migrador Dije no sé Ah que es ver un migrador Bueno me voy a meter aquí A ver nominados Dana Paola Mejor prista digital Carmen Aristegui Mejor Peñaboti Al Peñaboti Jorge Ramos Wow Fíjate Les voy a platicar una historia Rápido personal El año pasado También estuve nominado Ya saben como acabo eso Pero Tuve la oportunidad De conocer al equipo De Carmen Aristegui Porque nos sentamos juntos Y me cayeron tan bien Y tú Ellos tan mal Se nota Yo era el más divertido No me quieren haber visto Oye Y A ver Es el tercer año consecutivo Que hace Pensaron Desde Desde la primera edición Que esto iba a funcionar Tan bien Obviamente Si Si teníamos Algo que Que cuando lo diseñamos Cuando lo presentamos Cuando lo piloteamos En varias conversaciones Las primeras conversaciones Que tuvimos Fueron con los Con los Country managers Por ejemplo De las redes sociales Y las plataformas En México y Latinoamérica Con los directivos En ese momento De YouTube De Twitter De Facebook Porque nos parecía Que primero Teníamos que entender Si ese sentido En unas plataformas Donde estos contenidos Están corriendo Que hubiera una Una especie De evaluación Sobre qué es lo mejor En cada una de ellas Y como ellos Al final del día Pues tampoco pueden Jugar partido En una de ellas Porque sería muy subjetivo Pero todos coincidieron En que era muy necesario Un esfuerzo Que yo lo describo así Los Elliot Más allá Que una noche Que el premio Que es mucho más allá De eso También permite Tanto a la industria En particular Como a otras industrias Comprender En una fotografía Cuáles son las mejores prácticas Por lo menos Hay 55 Que permiten Tener una referencia Para diferentes Formas de entenderlo Qué está pasando En el mundo digital Y entonces Cuando se convierte En algo que puede ser En una referencia Nos parecía nosotros Que podía funcionar Que no había algo similar Tener sentido Que obviamente Era un reto Muy importante También Lograr el consenso Y la aceptación También de todos En un ejercicio Que yo creo Que es muy noble Que tiene que ver Con cómo legitimamos La labor y el liderazgo De algo que es verdaderamente Una disciplina muy importante Que hacen todos los días Ahora lo que estoy encontrando Y creo que es Una gran diferencia Se está incluyendo A gente No solamente nativos De internet Sino gente que ha En este caso migrado Gente que está En otros medios de comunicación En la tele En la radio En cualquier otro Y hace contenidos digitales Exactamente Así que si Jorge Ramos Está nominado a migrador Yo eso no lo entiendo Creo que no entendieron No pues ya ganó Ya ganó No el mejor migrador Es Jorge Ramos Ya ganó Que te la pases en Nueva York Que mal se pone este programa Oiga El departamento por ahí Si tienes Tienes toda la razón Porque mira Algo que a simple vista Luego cuando presentamos O platicamos de Elliot Puedes decir No es que Es que eso de las redes sociales Es para chavitos Ajá Es lo que se entiende Es lo que se entiende No es para chavitos Y eso solamente es para Cosas divertidas O entretenimiento Para Vines Para Si para Y yo creo que sería Tan poco correcto Pensar eso Porque las redes sociales De los medios digitales No es algo O no son los medios Que solamente consuma La gente joven Al final Lo están consumiendo Pues toda la población Ahorita estamos en Facebook Debería haber un premio A la mejor tía de Facebook Así de La que El comentario más ridículo De Facebook El violín más bonito El violín mejor Entonces Querer dejar los Elliot En categorías que reflejaran Quizás solamente Los públicos jóvenes Sería casi como Condenar o pensar Que las redes sociales Solamente son para los más jóvenes Sería hacernos MTV Los premios MTV Que van dirigidos A un público más joven Totalmente Que van dirigidos A que MTV capitalice Este es totalmente Vertical Obviamente En generación En promedio de edad Porque así es El consumo de redes sociales Obviamente Los públicos Quizás más adultos Más maduros Pues consumen Otro tipo de contenidos O utilizan las redes Para otro tipo De información Como esta categoría De Breaking News La categoría de Breaking News Está finalmente Presentando Estos esfuerzos De contenido periodístico Que se convierten En altamente virales Y creíbles Tal investigación Por ejemplo De animal político Con la estafa maestra Y otro tipo de contenidos Que fueron desarrollados Para distribuirse En las redes sociales Y en los medios digitales Pues solamente amerita Ya una evolución Del contenido periodístico E incluso grandes periodistas Como Carmen Aristegui Que decidió migrar Justamente A Facebook Y le está yendo muy bien Creo que esa es la diferencia Principal entre Este y otros premios Ahora nada más Platícale a toda la gente Cómo va a funcionar Quién va a presentar Estos premios Quién va a estar ahí Y sobre todo Cómo pueden ir Cómo pueden ir Exacto Mira El cómo pueden ir Es muy sencillo Los boletos Son gratuitos Para la audiencia Es algo que Funciona De una forma gratuita Es el 21 de octubre Es a las 19 horas A las 7 de la noche En el Teatro Metropolita Aquí en la Ciudad de México Es un teatro grande Casi 4 mil Casi 4 mil Casi 4 mil personas Y básicamente Tiene Tiene 4 grandes audiencias Ese evento O sea Por un lado Si hay fans Y eso es Hay que llevarse tapones Para los oídos Porque de pronto Es demasiado El griterío Las cosas que le gritan a Cayo Las lamentadas Y todo Es para que no las quieras escuchar Para ignorar Me van a asustar Los invitados No Obviamente los fans Obviamente El impacto que tiene En medios En redes sociales Digamos que ahí tienes El epicentro finalmente De la influencia La cantidad de influencias Que se dan cita Esa noche Hoy esperamos Acerca de 400 Implenciadores Que se dan cita Y que entonces Que nos da gusto Que también se está convirtiendo En una noche Que es importante Y que vale la pena También concentrarse Yo lo describo Como la oportunidad También para verse Entre ustedes Para reconocerse Para felicitarse Por el logro Del contenido anterior Y también es una comunidad Y creo que también Toma forma Oye no invitaron Déjame me despido No no me digas eso Qué bueno No no va ¿Cómo se llama? Eduardo Yañez Aquí los influenciadores Pueden preguntar Lo que quieran Oigan adiós Facebook Ya nos vamos Vamos a seguir En el 104.1 de FM 1500 DM Estamos platicando Con Diego Plaza Lector general De los Elliot New Media De Elliot New Media Y de los Elliot Awards Justamente Oye a ver De confianza Radio México con hambre Y con sed de justicia Te ganamos la partida Maestro Maestro Con poder Chiquitos pero picosos Radio Confianza Muchas gracias Cayo de H Cayo de H Cayo de H Cayo muchas gracias Por la pregunta Confianza Conocen a Peña Nieto Conocen a Manuel La verdad te hará libre Pero primero Te hará enojar Radio de confianza Y Anza Y Anza